De profesión gamer, ¿sí? Así ustedes escuchenlo bien, son jóvenes que tienen entre 24 y 25 años y que toman a lo que son los videojuegos, que por ahí uno lo ve en la casa, no cree, pero como un verdadero deporte y están compitiendo desde el 13 de abril en lo que se llama el Mundial de Fortnite, exactamente, lo hacen desde acá, desde Córdoba, desde la primera Gaming House, lo quiero decir bien, Gaming House, exactamente, que está en Barrio General Paz, ¿de qué se trata todo esto? Que por lo menos en mi caso es chino básico, pero a ustedes se lo explicamos. Actualmente nos dedicamos al Fortnite desde hace un año, dos años ya, y no, venimos con un pasado de competir en otros juegos, en League of Legends, Counter y demás, así que por ese lado digamos buena cosa. ¿Se juega más en equipo o se juega más en solitario, Rodrigo? Últimamente se juega más en equipo, pero solitario también se destaca mucho, equipos de dos más que todo para jugar, pero depende del torneo de en qué te quieres enfocar más, hay gente que gusta jugar más solo y hay gente que gusta jugar más en equipo, por así decirlo. Claro, las dinámicas son diferentes, jugar solo, por ahí se enfoca en la habilidad individual y jugar en dúo o de a cuatro personas, te enfocas en cómo se desembole un equipo, es como que es más fácil hacer fanáticos o crear fanáticos con un equipo, más que de un solo jugador, eso está bastante bueno, digamos.